El secretario de Turismo de Gobierno del Estado, Juan Carlos Rivera, admitió que no hay turismo en el Istmo de Tehuantepec derivado de los desastres ocasionados por los sismos en la región. Sin embargo, los hoteles han estado llenos debido a que funcionarios y personas que han ido a ayudar en la tragedia han ocupado los cuartos. Indicó que en próximas fechas se impulsará la Ruta Muxe en este lugar para atraer al turismo nacional y extranjero y reactivar la economía en la región, además del Proyecto Nacional de las Zonas Económicas Especiales, que sin duda alguna ayudará en parte a la reactivación y reconstrucción. Nada más para aclarar, secretario, entonces, puros funcionarios, puro trabajo es lo que está llenando los hoteles, no hay turismo. No, no hay turismo, no hay turismo, estamos trabajando los funcionarios en este momento ahí. Que la hotelería se encuentra mejor que nunca en el Istmo y es que todos nos tuvimos que trasladar, todos los servidores públicos, tanto estatales como federales, nos tuvimos que trasladar a la zona del Istmo de Tehuantepec, por supuesto que donde hay hoteles, y esto fue en Salina Cruz, en Tehuantepec, en Ixtepec, en toda esta zona hotelera, te puedo decir que estuvieron abarratados los hoteles. El funcionario estatal detalló que los hoteleros en la región del Istmo están mejor que nunca, solo un hotel tuvo que ser demolido en Matías Romero y el resto están en buen estado, aunque algunos requirieron algunas reparaciones. Dijo que en el resto del estado se están impulsando las rutas del Mezcal en los valles centrales y los destinos de la costa, en donde hasta el momento se reporta el 45% de ocupación hotelera en Puerto Escondido y el 73% en Huatulco, mientras que en la capital del estado, entre 60 y 65%, derivado del festejo de Día de Muertos. Bueno, realmente el único que se cayó fue un Matías Romero, un hotel de dos estrellas que tiene un enfoque totalmente comercial y que por supuesto se tuvo que demoler porque ya estaba en muy malas condiciones, pero no solamente eso, sino que estaba afectando a la comunidad que estaba cerca de este hotel. Que próximamente se va a anunciar que tiene que ver con la cultura mushe y por supuesto que nosotros vamos a entrar en ese sentido para apoyar y detonar la zona en términos de la actividad turística. Si está bajando el turismo a la zona del Istmo, ¿no hay temor por la república? Bueno, el turismo que está viajando en este momento es justamente para salvaguardar la zona. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.